Tenemos lo que es el día de hoy, viernes y el sábado. Está en gira el Paco Mufote. Está con su gira con el monólogo Tengo un arma. Este monólogo nos trata del problema social que estamos viviendo, que es el secuestro. Es un monólogo muy fuerte, muy padre, que va a estar en gira aquí en Rosarito. El día de hoy estará en las canchas Ampliación Plan Libertador. El día de mañana sábado estará presentándose en el Café Maroto, aquí en el centro de Rosarito. Este es con el programa de cultura en todas partes. Y aparte el día 17 de agosto tenemos este concierto que ha tenido bastante éxito, la musicalización de la película Amelie, con este gran pianista oja californiano Roberto Salomón, que lo tenemos aquí en la representación del Instituto de Cultura. Este sí tiene un costo, este tiene un costo de 50 pesos. Los otros que acabo de mencionar del monólogo Tengo un arma son totalmente gratis para que acude a toda la comunidad a presenciar este monólogo. Y en el concierto de Amelie sí vamos a tener un costo de 50 pesos y descuento a estudiantes que presenten su credencial o a maestros también que presenten su credencial o personas de la tercera edad. Así es, ha estado en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, en Tijuana, con un gran éxito. De hecho, ahí en el SECUT ya es la segunda ocasión que lo hacen porque la gente lo está pidiendo. Pues aquí esta película que aparte de ser maravillosa, es una película francesa, está musicalizada en vivo. Entonces es una experiencia muy padre que invitamos a todo el público rosalitense a que vengan a presenciar.